pero estamos de acuerdo en que hay que dejarlo creer que está en la base bien yo quiero ver la libreta con mi nombre que quiere ver la libreta tío libreta la abastecimiento si claro la libreta abastecimiento ruperto en esta casa no se mete un bocado con ella hasta que no se vea puesto en la libreta de esta casa y ahora de dónde diablo saco yo una libreta abastecimiento pero que tú vas para allá empezó el noticiero no 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 ya ya hay que parar son canales son canales afuera sí porque el americano aquí está mira jamás te podría yo a ti engañar mira tu nombre que dice que estás inscrito en este núcleo familiar qué confusión caballero qué confusión viene ruperto después de ese pelotazo ¿Qué te pasa a ti? ¿Te has metido el día completo con la cara de tranca esa? ¿Qué te pasa, mi negra? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que estoy obstinada, que estoy obstinada de vivir aquí en Miami como si yo estuviera en Cuba porque Ruperto se cree que es, mire, mire, tío, hágame el favor. Mira, pues mira, aquí hay que fastidiar eso, ¿viste? Porque hasta que Ruperto no se recupere y no le importa dónde esté viviendo, si aquí en Miami o en Hong Kong o en la Conchistina, tenemos que seguir en esto. Sí, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Bueno, con lo que dijo el doctor, esto puede ser en unos días, unos meses, quizás en un par de años, qué sé yo. ¿Años? No, tío, no me haga eso, tío, no me haga eso, tío, que yo llegué aquí a este país hoy, hoy, hace un mes nada más y no lo he podido disfrutar. También que estábamos usted y yo solitos, yo que vine para acá a acompañarlo, a, no sé, a papacharlo, a cuidarlo, para que usted no estuviera solo. Eso fue idea de la cabrona de tu madre, a mí no me interesa eso, yo me cuido solo, no me necesito que nadie me apapache, ni me cuide, ni ocho cuartos. Está bien, malagradecido, está bien, lo voy a tener en cuenta, me voy a ir a vivir sola, es más, me voy a buscar un marido que me ponga a vivir bien y me saque de aquí, vaya. Tú estás así solapia porque te da la gana, porque mira, el mismo Mongo, Mongo se ha puesto para ti, muchacha, tú no le ves los ojos como te miras. Sí, y usted me ve a mí tan desesperada como a pararle bola, al primero normal que se me para de delante y me diga algo, mira, dame el favor. Oye, oye. No, cuando yo me busco un marido me voy a buscar un doctor, un empresario, un abogado, qué sé yo, algo, alguien con dinero, chico. Ay, ahí debe estar el Mongo. Qué bien puesto tiene el nombre. Ay, Barbarita, por favor. Hola. ¿Qué va a vivir? Ahí está. ¿Y qué? Oye. Chino Lau. Dime, Chino, ¿qué tal? Este es el técnico de reparación de los televisores. Buenos días, buenos días. Que yo le estuve explicando lo que era, ¿entiendes? Sí, sí, me pareció un poco raro, pero nada, vamos a meterle a ver qué pasa. No entiendo por qué la rareza es esa, si yo lo que necesito es que cuando tú prendas el televisor, me salga los canales cubanos y ya está. Sí, pero ¿y los demás canales? Cuídate de los demás canales, que tú prendas y salen los de Cuba y ya está, man. Yo sé, yo sé que eso es lo único que importa. Aquí no le importa a nadie que yo esté viendo una novela turca en todo el mundo. A nadie le importa. Oye, está bueno, ya no protestes, pareces una chicharra ahí. Oye, si tú quieres y tu tío no se molesta, puedes ir al apartamento y yo te enseño la pila. ¿La qué? La pila de canales que yo tengo ahí, viejo. Gracias, Mongo, gracias. A mí me gusta ver la televisión en mi casa, así que usted se puede guardar la pila de canales esa que usted tiene. Bueno, si no va a meter la cañaza. Sí, sí, vamos a intentar a ver qué hago. Es raro eso. Ahí está la televisión. Sí, chino, trabajo limpio ahí, como tú sabes. Yo te veo después. Yo te veo después. Tengo que resolver cosas. Gracias. Mavi, si quieres ver, después yo paso para verte todo, todo, todo. ¿Qué qué? Pues dale, ¿qué? Toyota, Toyota que se le está calentando. Dale, dale, nos vemos. Gracias, Mongo. Después te veo. Dale, nos vemos. Hasta luego. ¡Eh, Rupert! ¡Oh, no! ¡Ay, este tiempo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Agua! Siéntate, siéntate, que te hice un poquito de café. Coño, tira para acá el cafecito. Bueno, tú sabes, Chori. ¿Y ve? ¡Ah, no! Dormí, me levanté tarde, chico. ¿Y eso, chico? No sé, chico. Yo siempre estoy acostumbrado aquí en el cerro. Este barrio tuyo. Siempre están los pregoneros de temprano. ¡Eh! ¡Eh, cochones! ¡Eh! ¡Támalo aromatecente! Pero eso es seguro que los inspectores se tiraron en la calle ahora y ellos se dispensan. Una tranquilidad aquí, esto no parece ni La Habana. ¡Ah, sí mismo, eh! Oye, está caliente, ¿eh? ¡Ah, está rico! Compadre, no sé. Yo no sé después, pero, ¿por qué a las cosas le siento el sabor? Yo a este café no me siento chichado. ¡Claro, chico! ¡Es café! ¡Café! Porque parece que te hicieron como un movimiento de neuronas y las papilas, el gusto, te lo remodelaron. Oye, por cierto. ¿Tienes? ¡Ya! ¡Qué rico está, chico! Oye, me hace falta, estaba pensando. Darte el dinerito para no hacerte más hueco aquí en la casa de parásitos. ¿Dinero para qué? ¿Dinero para qué? ¿A ti no? ¿Tú no tienes que poner un kilo aquí, mi hermano? ¿Qué pasa? Oye, en mi casa está la chequera, la busco y la traigo para... No, 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 tú no vas ni a una parte. Tú tienes que estar aquí, lo que dijo el médico, él tiene que hacer reposo. Oye, nada, tú me dices dónde está la chequera. Voy a tu casa, la cojo, la cobro y te traigo el dinero y ya está. Así está bien, no va a salir porque el médico dice que no va a salir. Vaya, son 1.500 tañas, 1.500 pesos. Subieron la chequera los viejos cuatro veces, pero los precios subieron a 30, 40. Es increíble. Ahora, con más dinero, compra menos. Es 1.500 pesos. Pero 1.500 pesos, ¿cómo la pones difícil? ¿Qué pasa ahora? No, chico. No, no. Es verdad que, chico, ¿y a ti no te conviene que te lo den dólares? Pero, coño, cuando tú dices que la pongas difícil, que le estás poniendo difícil. Tú sales por ahí, ¿quién coño tiene un dólar aquí? Si la gente lo está cogiendo, va a irse a poner en el agua. Es que, coño, 1.500 pesos en moneda nacional, eso es más fácil para ti. Sí, es verdad, es verdad, tienes razón, es fácil, es más fácil. Es más fácil, chico. ¿Ese qué es? ¿Es un técnico? Es el técnico, es el chino. Eso debe ser el flyback, el flyback. El flyback, chico, ¿sabes tú de televisión? Eso televisión siempre se llama por el flyback. Oye, entonces, va a buscarme la chequera, búscame el dinero. Para que los viejos nosotros tenemos que andar con efectivo arriba. Dale, tranquilo, tranquilo, quieto. Voy para la cama, voy para la cama un ratiquito. Dale, dílete un rato. Voy para acá hasta que arreglen el televisor para ver lo que quiero. Dale, ¿se te quiere? Dale. ¡Por favor! Agua la cámara. Dale, dale. Agua, dale. Es tibre, es tibre. Ahora sí la cosa se me está poniendo dura. Esta no, la otra. Chori, ¿pa' qué tú me hablas y te voy a mirar por la puerta? Porque estoy vigilando que no salga Ruperto. Pero, ¿qué es lo que tú quieres que pregore qué? Que pregore cualquier cosa. No sé, un reparador de cochones. ¡Se repara el cochón! ¡Cuál es tu cochón aquí! ¡Es sencillo! No, yo no sé reparar cochones. Pero si te pones bruto, mongo, compadre, aquí el objetivo es que Ruperto se siente, que se sienta en La Habana, que escuche a los pregorenos en la calle. Sí, y si algún vecino del barrio me dice, ven, repara el cochón. Oye, me caso este nieto, pero qué bruto eres, chico. ¡Bruto no! Y aquí se botan los colchones, nadie te va a preguntar nada. ¿Está bueno? Mira, Chori, mejor vendo tamales. Ajá. Con picante y sin picante. Ah, bien. El problema es pregonar. Ah, ya está. Bueno, ya, lo hacemos, sí. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo, pero que bruto te pones, oye, ¿tú sabes qué? Vamos a ir andando, andando que se quite el frío, que mire, yo ahora tengo que buscar 1.500 pesos cubanos. ¿Listo? Oye, 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 1.500, yo más entiendo. Bueno, imagínate. Vamos a meterle caña. Vamos, vamos, vamos. Ay, coño. Y la Unión Eléctrica informa que continúan este jueves las afectaciones durante todo el día y la noche. Fuera de servicio, por avería, se encuentran cuatro unidades y en mantenimiento... Los apagones están candelas, candelas, está así. En la generación distribuida también se mantiene el déficit ofrecido. ¡Ey! ¡Echa! ¿Qué estás mirando? Manito, es noticiero. Están candelas, ¿qué hay? ¡Chacho! Yo sabía que no soy el Chori. Mira, mira lo que tenga que ver. ¡Mentira! Es más bueno usaré. Ya para, ya para el interés. Cuéntame, ¿qué tío? Cuéntame, no, que no hay que contar contigo, lo que te vale es el dinerito. Yo de aquí, viena, el dinero mío para la casa. ¡No, chico! ¡Que te dije que no hacía falta! ¡Que te pasa! ¡Usted es más! ¡Ave María, carajo! Ya voy a ver ese, chico. Yo vuelvo, no voy a estar... ¿De dónde tú sacaste el dinero? Un muchacho, me lo cambió un muchacho ahí, porque... Dice que el cambio está a 24, el cambio oficial en Cuba. ¡Ah, 24! ¡Ah, 24! ¡Ah, 24! ¡Dóli! ¡Dímelo! Bueno, tú estás, una cosa. Estabas viendo el noticiero, me estabas dando cuenta. ¡Pues no! ¡La magua, la magua, la magua! Oye, mi hermano, que hay una ola de apagones, el carajo, que hay, compadre, oye... ¿Y si esta época es escandela? Oye, lo que milagro es que aquí no se ha ido la luz. ¡Ay, mi madre! ¡Qué costico! ¿Tú sabes qué? Parece que está muy fuerte. Parece que el pelotazo tuyo ese, lo que trajo fue suerte a la familia. No, no, pero yo sigo, vaya, no sé, no sé, a mí me parece, coño, porque esto es un barrio humilde, pobre, esto no es coli, esto no es hasta veis el Sibonet, todavía yo no creo que esté en el cerro. Sí, pero este es el cerro, pero oye, en cualquier momento mete un apagón, tú sabes... Tío, no, 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 hasta ahí no llegues, no, ya te conozco. Pero oye, oye, verdad que esta sobrina tuya, como si los apagones dependieran de ti. Así mismo, ¿eh? ¡Vaya, tra, tra, mali! ¡Va, no! A mí esa voz me parece conocida. Claro que te tiene que parecer conocida, te tiene que parecer conocida si es Sibonet en el barrio, claro. Oye, ¿no viene más un tamalito bueno? No, no, los tamales van por mí. Oye, no, chico, yo compro. Sí, no, van por mí. Abre la mano, con picante o sin picante, no, para nosotros... Oye, no te empiezas a joder, la jodera. Acuérdate que la válvula escapada a nosotros, se complica. Yo estoy bien de la demorro de ella. Es más, ya más que lo voy a comprar yo. No, 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 tú tranquilo, lo compro yo. Oye, y no te hagas ilusiones porque a lo mejor se acabaron ya, tú sabes cómo son los locos? Oye, yo voy a clavar el dinero abajo, mira, abajo con chonchonchoncha. Dale, dale, dale. Dame a ver si quedó algo ahí. Sí, 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 picante. ¿Tamales? ¿Y esto qué cosa es? ¿Y ese gorro, chico? ¿Tú me dijiste que me pusiera a vender tamales? No, no, yo te dije que te pusiera a pregonar, no a vender nada. Ah, pues mira, yo lo he metido de tamales y he vendido el mundo. No me digas, ¿tí? Mira, clase de tronco de tamales. ¿Cuánto te ha buscado? Bah, como 300 dólares, ¿eh? ¿Y a cuánto tú le vas a vender? Bueno, véndeme uno ahí, ¿cuánto vas vendiendo ahí? Me quedan estos dos. ¿A cuánto? A 10. ¿A 10? Oye, ¿serás descarado tú, chico? Oye, te enseño el negocio. No, no, el negocio es mío. Y le dije, ya la puse yo. Bueno, pero el que tuvo que dar maniguetas a moler el maíz fue yo. El que tuvo que ir a Tacron a buscar el maíz fue yo. Nada de eso. ¿Lo quiere o no? Este voy a decir, este está antojado y lo que me hace falta es que coma. Déjamelos ahí. Mira, oye, me hace falta otro, que me reserva otro negocio. ¿Qué? Un favor, compadre. ¿Tú sabes dónde están los breques de la corriente en la casa? Claro, claro, yo. ¿Dónde? ¿Dónde están todos los barrios? ¿Afuera? Ven para acá, coge esto aquí. ¡Coño, qué caliente, carajo! Bueno, dale, dale, ven. Vamos a matar eso. Te voy a enseñar, ven para acá. Esas velas se las puse a los muertos, ¿tú sabes? Para que no siga iluminando, porque estos días hemos tenido suerte. Oye, hermano, qué bueno, qué rico están los tamales. Ese tipo lo hace buenas, lo hace buenas ahí. A ver. Oye, ¿tú sabes qué? Hablé con el doctor. ¿Eh? Me dijo que estos días venía a visitarte. Ay, ¿viene el médico a la casa? Sí, viene a la casa. ¿Y él es saltero? ¿A ti qué te importa? Que viene a ver a Ruperto, no viene a verte a ti. Oye, ojalá me dé el acta, porque yo me siento bien. No, 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 tranquilo. Tú tienes que seguir haciendo lo que te dijo él. Acuérdate que en la confianza está en peligro. ¿Yo qué cosa es? ¿Qué es esto? ¿Esto es un apagón? Apagón, ya ha tocado. Apagón, ya ha tocado. Oye, pero tú tienes la lengua a salar, Ruperto. No, no, no. Te pasaste, tío. Te pasaste. Ahora sí verá que yo no voy a aguantar esto, fíjate. Ahora sí verá que yo me voy. ¡Me voy! Pero, papradita. Porque lucha con tu sobrina, como si tú fueras culpable al apagón. Y yo, chico, es un simple apagón, como siempre. Venga acá, chico. ¿Por qué ahí se quiere decir eso? Que me voy yo, ¿ahí me voy? ¿Para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir? Para su cuarto. ¿Para su cuarto? Aunque te digo una cosa, que la verdad. Ser de la juventud en este país no tiene futuro. No, no, no. Tienes que irse. Eh, pues suerte está. No, no, no. No creas que sea fácil vivir en Cuba. Así mismo es. No es fácil vivir en Cuba. No es fácil vivir en Cuba.